Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver video Gracias por ver el 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 video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! pero bueno y aquí pero porque de verdad más durkan cetágen began de día de hay sate de estado sate doctor y se trata y en el le y eso lo en el y yuh 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 y 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 ya sabes que aparecen en conocería conocería, ¿cómo lo dejamos en casa? en sus granos, me lo dijo, me lo dijo... y los mamos, más, me lo dijo que Dios me lo dijo, hermoso se está bien, ha sigo mal, hee hee hee... ¡Bopati, ma... más.. más... más, más, más moet, más, más he 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 je memalukan chino lovers lo kamu janna eh motor deecho lo kegir kesempatan dulu dek keling Hai lagunya dasid dan gincu Oh yo kaya dulu kalau gitu sambil nunggu dikdek keling ya kalau mas kateki Oh oh Sudah 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 Halo Mas Ini banyak sekali Wanton Pandut Wanton Mas Pras Wanton Mas PYRS Wanton Mas Keling Yang minta lagunya Kalung Emas Bersama Mbak Melani Halo Kak Tekki Spa Si es basadorado Aku dong Mana Namanya Wajino Oh iya Mas Wagino Sebe sial ya Buat sodara aku ya Mas Wagino Yang Wireng Pokoknya sampaikan salam aku Buat sodara aku Wagino Sebe sial juga Oke Siap Kalau emasnya Tiponatorakan Juga Pak Widodo Meningo ngeresaakan Kedanan Juga Mas Sumba Ngeresaakan Iring manis Itulah Wajib saya Buat Yang jauh disana Ya sesuai Sama dirimu Itu manis Joka Enggak Enggak Buat pacarku Yang jauh di mata Dekat di hati Selalu Aduh Mas Alah Ngalai A, B, G, R, R Aku Tuh Pacar I, Kepo 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 Iya Mas Kuling Patah hati Mas Kuling Patah hati Iya Iya Kan Iring manis Senenggan Mas Ayo Kalung Mas 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 Keling Ambi Ayo 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 Buden Teres Tersamu Men Terkoy Atimu Ayo 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 ¡Gracias por ver el video! Loro, loro, rasani, nanti temas en nada Angis ku ngigi, bergokau izinca lari Kebangatan, apa salah ku ngigi Apa datang ku ngigi Muzik 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 Música ah no no y y y G es yes ya he jauhá mas mas anu dipon bablas ke irmanis yuang manis iran manis iran manis ira manis iran manis ya sayang wah-yayam babet babet moho rumang samuragate gede giee ngertipo raku yo de y 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 yo tengo el nombre de compasas y yo tengo el nombre de cantos. Y yo tengo el nombre de cantos. ¡Alo, alo, alo! ¡Oh, oh! ¡Yo, que yo! ¡Oh, ah, eso! ¡Eso, agarra! ¡Lala con tu chihuahua! ¡Lala con tu chihuahua! ¡Cambú, agarra! ¡Amor tu hino! con sobotro, grafia, pocos, bailar, brandines. Sarrento, a tiago, marrote, urmo, masina, uca, 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 sube, sube, yah, gupaste, sama ergo, nge-ligari, natar isi, nasuk de target isi. Tak wawak, sunang, orang bisa, muri, mayoría, rasa, la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 he 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 menke het on in toCC hey go byteic undangan iya halo mazook iya mba teki iya kediri ma nyongi apa itu hanya mba teki yang ada di hati jejee hejej siyej sebesa temen-temen pkm iya pak pkm guipan keling MANIA ya Thanks más luego solo yo yo adoro i Ayos, pero me tengo la Bundesliga, la Alba Federal, trabajemos en Jawa. Y si tiene el sistema que tenga… ...Mas Kelé… Hola, he dicho la Viva. Muchas gracias, gracias a todos los servicios de Bucilaras y también de Anugrah Mandiri, Jakarta Jakarta � Jakarta Jakarta Nikita Pikita Ukray Kiyang Siapa yang punya Yang punya Yang bertang Yang hitam Siapa yang punya Yang punya Yang bertang Kamu diriku Aku diriku Kamu kasih Aku kasih Kamu Semoga Tak pernah Kebisa Berdua Selamanya Semoga Tak pernah Kebisa Berdua Selamanya Terima 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 Y para obvio, aquí lo gozai, no es así Oh, sayang, sayang Oh, sayang, sayang Oh, sayang, sayang Oh, sayang, sayang ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.